Hoy es un día muy feliz para la Dirección de Innovación, Creación y Emprendimiento de la Universidad Católica Silva Enrique porque iniciamos el cierre del proceso de validación del modelo técnico del Living Lab que nos va a acompañar durante los próximos años en nuestra institución. Esperamos que en este espacio que hoy nos acompañará a la gobernanza de la institución podamos establecer los elementos basales que nos van a permitir dar el brinco hacia el establecimiento de nuestro ecosistema de innovación, creación y emprendimiento. Bueno, la actividad que tenemos hoy tiene como dos objetivos principales. Uno tiene que ver con mostrar lo que hemos ido trabajando durante todo este año, estos meses que hemos ido funcionando y lo más importante es pedir orientaciones a quienes van a decidir sobre todo este proceso y cómo se va a instalar y cómo se va a desarrollar la innovación y la creación y el emprendimiento acá. Sí, bueno, en este Living Lab trabajamos todos los proyectos que quieran generar transformación social en el largo plazo ya que sea con triple impacto actualmente, impacto social, económico o medioambiental o bien que tengan el sueño, la aspiración de poder generar una mejor sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!